sinvergüenza no hay que decirlo lápiz lo maduro mucho para muchachitos entonces no te gustó la de moza está entre dos pero el papá lo va a matar lo mató lo va a matar el que viene pero le está ganando como quiera la entrevista no que le rompo la madre como lo hizo ahora tú sabes con su intelecto coeficiente la válvula óptica y se fue esperando que la respuesta pero me gustó más la del lapi la primera la primera te gustó más esperando la otra del lado para poder deducir tú sabes y si mató lo pasó te gusta más moza la de moza más duro te gusta más api la matando lápiz la de moza no te gustó no el lapi el lapi el lapi te gusta más la del lapi si la de moza no te gustó no no está de nada no la pico mosa hay que dársela ah porque son dos palabras no le gustó la de la 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 de la pitúva y la de mosa le dio maduro el 24 para atrás lo rompió lo enterró lo mató claro gracias bosa la para ¿Por qué Mosa? Para que Mosa es lo más duro que hay papá. ¿Y tú lo escuchaste la de noche? No, desde que salió de una vez. ¿Y tú no crees que Lápiz puede responder y matar? Pues Lápiz es duro papá, pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Pero va ganando Mosa? Mosa va ganando. Va rompiendo. ¿Lápiz o Mosa? Mosa. ¿Va ganando Mosa? ¿Por qué? Porque le respondió como es. Como es, como un hombre. Claro que sí, 100%. ¿Y tú no sabes si Lápiz le va a dar duro o no? Pero ahora va ganando. Estamos esperando también lo de Lápiz. Yo no soy ni de Lápiz ni Mosa, pero va ganando Mosa. ¿Lápiz o Mosa? No, Mosa le dio duro. ¿Mosa le dio duro? ¿Ustedes entienden que Mosa le dio mejor? Claro. ¿Por qué tiene un regalo de Lápiz en este negocio? Claro, son Lápiz, pero Mosa lo va ganando duro. ¿Va ganando Mosa? ¿Lápiz o Mosa? Lápiz, papi, es de la Mosa. No, no, no. Yo te estoy preguntando si tú eres Lápiz. ¿Quién va a ganar de la guerra? La guerra, Lápiz Consciente. ¿No te gustó la de Mosa? No, Mosa, no. No, Mosa, ¿qué Mosa se está metiendo con el papá de Ráp, papi? ¿Tú estás esperando la respuesta de Lápiz? Sí, sí, sí. ¿Lápiz o Mosa? El Lápiz, el Lápiz. ¿Por qué Lápiz? Pues el Lápiz de papá de Ráp. El Papá de Ráp, ok. Pero de las canciones, la del Lápiz está mejor. La del Lápiz está mejor, claro. ¿Tú eres fanático de fanáticos de Lápiz? El Lápiz, claro. Ok, cándame una canción de la última de Lápiz. La última de Lápiz. No me acuerdo bien ahora mismo, pero... ¿Cómo que tú no te acuerdas? ¿Tú eres fanático de Lápiz? Sí, pero no te acuerdas bien. No, gracias. El Lápiz. ¿El Lápiz? ¿Te gusta más la del Lápiz? Claro, el Lápiz más de Spengas. Entonces, la que tú escuchaste de Mosa, ¿no te gustó? No, eso está, pero el Lápiz tú sabes que es mejor. ¿La del Lápiz va ganando? Sí. ¿Ya? ¿Te gustó más la del Lápiz? ¿Eh? ¿La del Lápiz te gustó más? Claro. ¿Está más duro? Claro que sí. ¿Aunque el Lápiz tira ahorita? Claro. Ya. Pero está más dura la del Lápiz. ¿Quién va ganando? ¿Lápiz o Mosa? Lápiz. ¿Por qué? Ah, por ahí, eso tú lo ves más picante. ¿Pero cuál es más picante? El de Lápiz. ¿El de la canción cuál es? El Lápiz es el monstruo. ¿Pero cuál es la canción que te gustó que tú dices que lo estás rompiendo? La que él tiró ahora, la tiradera. Ah, que... Tú no estás. Tú no estás. ¿Te gustó más? El final, ¿eh? ¿No te gustó la del Mosa? No, porque el Mosa es un hombre que no me gusta esa sonda. ¿No te gusta que es como que desabrigo? Desabrigo y siempre la misma fanfare. ¿Por qué Mosa? Que el Lápiz no se... El Lápiz no sirve ahí nada. El Lápiz no le mete heavy ahí. ¿Se quedó atrás? Sí, sí, se quedó atrás. ¿Tú crees que ya... ¿Tú escuchaste la del Mosa anoche? Claro. ¿Y te gustó? Cebísima, la pan para hoy. Gracias. ¿Por Lápiz o Mosa? Lápiz. ¿Para ti te gusta más la del Lápiz? Ya. ¿Está más dura que la del Mosa? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Para pared rabia? Claro que sí. ¿El Lápiz? ¿El Lápiz va ganando? El Lápiz va ganando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la tiradera de Mosa no sirve para nada. ¿El Mosa no sirve? ¿Quién va ganando? ¿El Lápiz o Mosa? No lo he escuchado. ¿No lo he escuchado? ¿No lo he escuchado en ninguna de las tres? No, no. ¿Por qué creo que tú estás viendo? En trabajo, en trabajo, en trabajo. Sí, en trabajo, en trabajo. Jesucristo, que es el primero. Es el único. Ahora mismo. Y después los demás. Ok. Ahora como ya dijimos lo de Jesucristo, ya dijimos lo de adelante, dime quién va ganando. Ahora mismo el Lápiz Maduro de Israel. ¿Está ganando Lápiz? El Lápiz Maduro ahora mismo. Primero, pero va ganando el Lápiz. ¿El Lápiz? ¿El Lápiz? ¿El Lápiz? ¡El Lápiz! ¿Usted sabe una canción del Lápiz? No, yo no me la sé, pero... ¿Cómo usted dice que el Lápiz? Bueno, porque me gustan las canciones de él. Ok. ¿Y usted? ¿El Lápiz o Mosa? El Lápiz. ¿El Lápiz? El Lápiz usted es que es Maduro. Es acá. ¿Quiere una pisita? Ok. ¿Lápiz o Mosa? ¿Quién va ganando? No, ¿quién es mejor? ¿Quién va ganando? El Lápiz, papá. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué es mejor? Claro. Muy empapado en esa situación, pero... ¿Ustedes de este Lápiz fino? Sí, porque el Lápiz tiene una trayectoria demasiado asesina. Ajá, pero ¿para quién va ganando? Yo todavía no me he empapado bien. ¿Cómo va la situación? Mandido. El Trapicito. El Lápiz, Lápiz, Lápiz. ¿Por qué el Lápiz va ganando? Porque es Maduro y papá va ganando. Ajá, porque, pero que te hablo de la canción, de la grana. No que sea Maduro, es quien va ganando ahora. El Lápiz va ganando. ¿El Lápiz va ganando? Claro que sí. ¿La de Mosa no te gustó? No, no. No, no. No, no la he escuchado. ¿Y usted la escuchó la canción? Claro. ¿Cuál te ha gustado más? No estás hablando de quién es mejor. Habla de cuál te ha gustado más. No, la de Mosa tiró ahora, está dura. ¿Te gusta más la de Mosa? Hay que esperar la respuesta de El Lápiz. Tú estás esperando a El Lápiz. Sí, hay que esperar. Me inserge Lápiz consciente para que tire rápido. No está durando mucho. Que tire y lo explote. ¿Que tire y explote? Sí. Es que llega un millón de comentarios. No quién es mejor. ¿Quién va ganando la guerra entre El Lápiz y Mosa? No, yo creo que Mosa, hermanito. ¿Por qué? Mosa le metió con todo y le dio hasta el garete con la cubeta, manito. Pero todavía falta que El Lápiz responda. Sí, pero que El Lápiz no va a responder. Ya yo vi que El Lápiz está muerto, manín. En la priorizadera que el tiró, se vio como forzado. ¿Forzado, tú querés? Sí. Chay, ¿y tú eres Lápizita? No. Yo soy Lápizita, El Lápiz no está de nada. Es que ¿cómo? ¿Tú estás hablando de papá de Rafa? El Lápiz no está de nada, pero si lo rompió, Chay, si lo rompió Chay. Entonces, ¿tú crees que está pagando Mosa? Claro, porque eso no pregunto esa pregunta. Ya, ya, ya. Y Mosa, ¿no quién te gusta más, sino quién va ganando? Mosa, Mosa. ¿Por qué Mosa? Porque sí, está más dura la tiradera. ¿Tú escuchaste la de la noche? No, no, no. ¿Por qué tú lo dices? Por el golpe de estado. Yo escucho un pedazo ahí de la que hizo esto, Mosa. ¿La que hizo esto? ¿Te gustó más Mosa? Claro. El api es duro, el api es duro también. Es duro, pero perdido tú dices. Tienes respeto. Ya. Yo tampoco. ¿No eres qué? Porque no la escuchaba todavía. ¿Ninguna de las tres? No. Pero para ti, ¿cuál es lo que más te ha gustado de los dos? Entonces, ¿cuál es tú? ¿El api o Mosa? No la escuchaba, no sé. ¿Pero cuál eres? Tú eres el api. 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 Igualito, limito. ¿Te gusta más la de Mosa? Sí. ¿Está más dura? Me gusta la de Mosa. Me gusta la de Mosa.